Música Aquí en el Centro Comunitario estamos viviendo hoy día un nuevo operativo estalmológico para los alumnos y alumnas, esta vez me parece de enseñanza básica, que son de aquí de nuestra comuna, en donde, de ser necesario, pasan por un análisis con el oftalmólogo y si es necesario, como decía, puede uno tener también lentes con costo cero, en forma gratuita. Es un beneficio que entrega Junaev. Nosotros vamos a conversar con la encargada, disculpe, ¿de encargada? Encargada de Servicios Médicos de la región, Viviane Sánchez y Nostrosa. Viviane Sánchez, muchas gracias por conversar con nosotros. Nosotros queremos que nos cuente acerca de este operativo, que ya son muchos años los que Junaev está haciendo esto, entregando lentes de forma gratuita a los alumnos y alumnas de nuestro país. Correcto. Junaev tiene este programa desde el año 1992 a la fecha, sin parar. Se ha ido incrementando cada año y en este momento nosotros trabajamos desde prekínder hasta cuarto medio. En el caso de hoy día, estamos viendo a los niños que ingresan por primera vez a este programa y desde hace unos 5 o 6 años ya se está trabajando de una forma focalizada. Por lo tanto, los niños que ingresan al programa son en primero y sexto básico. ¿Qué significa eso? Que los profesores en el colegio empiezan a evaluar a los niños en primero y en sexto en el área de oftalmología. Nos informan a nosotros y después viene un tecnólogo, un especialista, que evalúa a estos niños y define quiénes vienen al oftalmólogo, que es lo que se está haciendo hoy día. Hoy día ya los niños evaluados por el tecnólogo y que han sido chequeados también por el colegio, pasan por el oftalmólogo y él es quien da el diagnóstico final e informa a los padres, porque esta atención deben asistir los papás con los niños. Se le informa a los padres el problema visual que tienen sus niños una vez que terminó la atención del oftalmólogo y si el niño requiere lentes, pasa con nosotros y se prueban los marcos. Tanto la atención como la entrega de lentes es en forma gratuita. ¿Qué pasa cuando se detecta un problema que a lo mejor no solamente es solucionable con el uso de lentes ópticos, sino que a lo mejor requieren de una cirugía o de un trabajo más especializado? Ya, cuando el programa está solamente, su objetivo principal es la entrega de lentes. ¿Para qué? Para que el niño esté en las mejores condiciones para enfrentar su vida escolar. Si los niños tienen otra patología, el oftalmólogo lo deriva al sistema de salud que ellos tengan. En este caso la mayoría son FONASA, por lo tanto se derivan al consultorio donde están inscritos y ellos tienen que seguir el trámite a través del consultorio. Si en este caso, por ejemplo, los niños de estrabismo nosotros no los atendemos, pero sí se evalúan y se derivan. El estrabismo es un programa auge, por lo tanto los niños que tienen estrabismo tienen que pasar por el consultorio y ser derivados al hospital y poder adquirir su tratamiento. En el caso de los niños que tienen glaucoma o que requieren cirugía, todas esas otras patologías que son mayores de las que nosotros vemos son derivadas al consultorio con un documento y con ese documento ellos tienen que hacer el trámite en el consultorio para que los deriven al hospital allá a otra mayor complejidad que nosotros no atendemos. Son 117 los niños que planean atender ustedes hoy día. Sin embargo, queríamos consultarle qué pasa, pasado quizás un año, cuando los niños han estado usados, los lentes que ustedes entregan, ¿se hace una reevaluación médica acerca de la situación en que ellos están? A ver, lo importante es que los niños ingresen primero al programa. Una vez que ingresan al programa, el día de la evaluación se va a saber si el niño va a hacer un control anualmente o un control cada dos años. Los niños que tienen problemas visuales grandes son controlados todos los años, por lo tanto, esos niños van a ser citados a través del coordinador comunal que trabaja en el DAE, que es don César Pérez, a través de él se citan al establecimiento para su control anual del año siguiente. Y los niños que tienen que ser vistos cada dos años se citan en el segundo año. En este caso, todos los años hay controles e ingresos. Este año ya estamos por finalizar el área de los controles y hoy día finaliza el área de los ingresos. Para terminar, queríamos hacerle una pregunta. Entre asistencia médica y entre el costo de los lentes, ¿este beneficio equivale a cuánto más o menos por persona? Primero estamos hablando que aquí se hacen varias cosas. Primero estamos viendo que el establecimiento hizo un chequeo, que también es un costo de personal, de tiempo, de horas, que es difícil poder cuantificar. Pero si vemos la parte cuando los evalúa el tecnólogo médico que define que tiene que ir al oftalmólogo, él estamos hablando de una atención de 8.000 pesos. ¿Ya? Si fuera particular. Después de esos 8.000 pesos estamos hablando que el oftalmólogo en general está cobrando alrededor de 50.000 pesos la consulta, porque la mayoría trabaja en forma particular. No están ni porfonasa ni sapre. Estamos hablando ya de 58.000 pesos que el papá se está ahorrando. Y si a eso le agregamos un lente, el lente más barato que puede tener uno en el comercio son de 50.000 a 60.000 pesos. O sea, el papá en este momento se está ahorrando alrededor de 118.000 pesos más menos. Y eso significa que ese costo ellos no lo tienen que adquirir. Ese costo lo hace el Estado y el Estado lo hace a través de nuestros impuestos. Así que igual todos nosotros pagamos estos programas. Lo importante es que estos programas los utilicen, porque nosotros citamos niños, pero no siempre llegan todos los niños. Y eso es importante porque en el caso de los ingresos, si no vinieron hoy, no tienen ninguna otra posibilidad de ingresar. Porque ya nos quedan registrados. A diferencia de los controles que sí quedan registrados porque ya están en el tiempo. Por lo tanto, a ellos los podemos volver a recuperar. Pero los ingresos no. Así que es importante que los papás tomen conciencia del costo que significa económicamente para ellos ahorrarse toda esa plata. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. La dejamos para que sigan trabajando y les felicitamos. De nada, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Bien, nosotros vemos que sigue la atención. Vamos a acercarnos ahí a algunas niñas, ya chiquillas, adolescentes que también pasan a este lugar en donde una vez que ellos reciben la receta del oftalmólogo, ellos pueden elegir algunos de los modelos disponibles en lentes ópticos de acuerdo a su propio gusto. Por supuesto que los cristales son de acuerdo a la receta que tienen, pero el modelo de los marcos son los que ellos pasan y pueden elegir entre una gran variedad como podemos ver. Así que ese es el proceso que están viviendo ahora las niñas.